Muy queridos hermanos, Hermanos y hermanas, me alegra compartir con ustedes la sexta palabra, no tienen vino. Soy Monseñor Daniel Lorenzo Vargas Salazar, vicario de Pastoral del Arquidiócesis de Santo Domingo. No tienen vino. Es el informe que da María a su Hijo Jesús. La boda en Israel siempre era larga, varios días de fiesta. Es normal que a una familia pobre se le acabara el vino en la fiesta. María estaba en la fiesta. María no se queda tranquila. Vio la necesidad y corre hacia su Hijo. No tienen vino. Primera actitud de María. Se preocupa. Está atenta. No hubo que llamar a María para decirle, mira, ve a ver lo que tú haces, a ver si tu hijo hace algo. No. Ella tomó la iniciativa. Qué bueno que tú y yo siempre estemos atentos para descubrir qué falta. Qué necesitan los demás. Qué necesitan los demás. Qué se necesita en mi casa, en mi sector, en mi pueblo, en mi país. Qué importante es estar atentos. No para ver defectos, sino para ver necesidades y actuar. Segundo punto que podemos ver aquí, se pone en acción. No solamente ve la necesidad. Busca solución. Ve a su Hijo y habla. No dice nada más que la realidad. No tienen vino. Y aunque su Hijo, y es el tercer punto, le hace ver que no ha llegado su hora y que realmente no les toca a ellos meterse en ese asunto, ni a ella ni a él, ella insiste. No tienen vino. No tienen vino. No importa que no sea la hora. Hay que actuar. Muchas veces nosotros queremos tener todo organizado, todos los fondos, todas las posibilidades para actuar ante una necesidad. No. Hay que actuar. Hay que interceder ante Jesús, ante el Padre Dios. Hay que hacer como María. Aunque no sea la hora. Buscar que el Señor haga de esa necesidad el momento oportuno. Así es, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor nos llama a ser insistentes, a no quedarnos tranquilos ante las necesidades de los demás, a ser solidarios. Muchas veces uno dice, yo no tengo tanto, yo no tengo tantas posibilidades. De ayuda necesito yo, en vez de pensar en ayudar a los otros. No. Siempre que uno ayuda y busca que los otros resuelvan sus problemas, el Señor se encarga de devolverte a ti y a mí, a todos nosotros, mucho más de lo que nosotros hacemos por los demás. Que María, la Madre de Jesús, Madre nuestra, Madre de este pueblo dominicano, que siempre ha estado con nosotros, nos acompaña y que la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre nosotros, sobre esta patria nuestra, sobre cada familia, sobre esta iglesia que peregrina en la República Dominicana. Adiós.